El aeropuerto internacional de la ciudad de Dunedin, en Nueva Zelanda, ha causado polémica al prohibir los agrafos de despedidas prolongados en las zonas de desfenso de pasajeros. En las redes sociales se volvió viral la imagen de la señalización colocada, en la que se advierte que el tiempo máximo para abrazarse es tres minutos. Asimismo, sugiere a las personas dirigirse al estacionamiento en caso de despedidas más cariñosas. La decisión desencadenó críticas por parte de algunos internautas, quienes argumentan que no se puede poner un tiempo límite para los agrafos, puesto que es inhumano. Sin embargo, otros usuarios estuvieron de acuerdo con la medida e incluso propusieron que se aplique en otros aeropuertos.